Bienvenidos a un nuevo unboxing por Tecnautas, en esta ocasión estaremos revisando el Huawei Watch Fit 2 Active Edition, en este caso Huawei ha querido apostar por el estilo y lo ha conseguido gracias a este Word App que se encuentra en varios colores disponibles, en colores negro, azul o rosa y con la posibilidad de cambiar la correa cada día, además posee varios estilos de correas, ya sea de silicón o de cuero, en este caso vamos a estar analizando la edición Active Edition a través del siguiente unboxing, este Huawei Watch Fit 2 de Huawei tiene unas medidas de 46 x 33.5 x 10.8 milímetros, con un peso de 26 gramos sin correa y está construido en polímero en la parte de la caja, como ya he mencionado la correa está en distintos materiales y aquí es donde entra en juego el poder de este Word App para demostrar tu propio estilo, la pantalla es uno de los puntos que más me ha conquistado en este dispositivo, puesto que aumentó a un tamaño de 1.74 pulgadas y además dispone de una tecnología AMOLED que es totalmente táctil, ¿en qué se traduce esto? en que es un reloj muy vistoso y con una pantalla de calidad, tanto en exteriores como en interiores, no tendrás problemas para verla perfectamente, los colores son vibrantes y el nivel de brillo lo puedes ajustar como te resulte más cómodo, la resolución es de 336 x 480 píxeles y la densidad de píxeles es de 336. Por supuesto, el fabricante no se ha olvidado de dotarlo con una gran variedad de esferas y en este caso tenemos muchas preinstaladas en el propio reloj con distintos motivos y temas, pero además también podemos buscar otras gratuitas o de pago en la aplicación de salud de Huawei. Por último, en cuanto al apartado de diseño, queremos destacar que cuenta con una resistencia de 5 ATM, es decir, puedes sumergirlo fácilmente hasta 50 metros, por lo que no solo te puedes duchar con él o pasear sin miedo en un día de lluvia, sino que también puedes hacer deportes como natación. Más allá de ser una cara bonita y tener un diseño muy cómodo, este Huawei Watch 2 ofrece un rango de funcionalidades bastante completo que puedes sacarle el partido que merece totalmente a este dispositivo. Estas funciones las podemos dirigir a través de 13 grandes grupos. Para una vida fit necesitas moverte, hacer ejercicio, mantener un estilo de vida saludable, tanto si eres un deportista de nivel avanzado, como si tu máxima aspiración actual a nivel de ejercicio es salir a andar. Este reloj te ayuda a monitorizar tus avances, llevar un registro y motivarte a superar tus marcas. Incluye en torno a 100 modos de deporte, los cuales podemos conocer detalles bastante interesantes, tales como la distancia recorrida, la velocidad media, las calorías quemadas o incluso la zona de exigencia física en las que nos encontramos. Entre esos se puede encontrar quema de grasas, relajación, entre otros. Posee una interfaz en tiempo real de ejercicio muy atractiva, llena de colores y además esto ayuda a verlo todo muy claro. Otro de los puntos más completos de este Huawei Watch Fit 2 es el seguimiento y registro de la salud. Podemos medir datos como la frecuencia cardíaca, el estrés, el oxígeno en la sangre o la cantidad y calidad de nuestro sueño, como por ejemplo el registro de la frecuencia cardíaca se realiza de forma ininterrumpida, es decir 24-7 si antes y cuando lleves el reloj puesto, algo muy útil para comprobar a posterioridad las posibles variaciones que hemos obtenido a lo largo de todo el día. Además, gracias a las actualizaciones que ha obtenido este Huawei Watch Fit 2, es que podremos responder llamadas desde la muñeca, ya que cuenta con altavoz y micrófono integrado. Con este podrás contactar sin ningún problema. Además, podemos establecer alarmas desde la propia pulsera, recibir notificaciones y otras funciones como consultar el tiempo, usar la pantalla a modo de linterna, activar la brújula, entre otros nuevos métodos los cuales vienen incluidos a través de este reloj. Un aspecto muy importante en el terreno de los relojes inteligentes es su batería. Este Huawei Watch Fit 2 nos ofrece entre 7 a 10 días de autonomía según el uso que tú le des, con una carga bastante rápida. Solo 5 minutos de carga nos permiten tener hasta 24 horas de reloj, y del 0 al 100% llegaremos en poco más de una hora. En cuanto a la conectividad, utiliza Bluetooth 5.2, que nos ofrece conexiones estables con un bajo consumo. El proceso de configuración es muy sencillo. Tienes que descargar la aplicación de Huawei Salud, en donde te lo reconoce inmediatamente, pero normalmente pide una actualización de software al usarlo por primera vez, y esto tarda un poco entre que se descarga, se transfiere y además se instala la actualización. En cuanto a los dispositivos móviles, tienes que tener en cuenta que este corre a partir de Android 6.0 en adelante o iOS 9.0 o superior. Pero como te repito, la configuración es muy sencilla. Y este ha sido el unboxing del Huawei Watch Fit 2, y lo conociste acá a través de Tecnautas. Recuerda suscribirte a nuestro canal y visitar nuestra página web Tecnautas.cl para que estés informado con lo último de la tecnología. ¡Gracias! ¡Gracias!